5, 4, 3, 2, 1, va Deja 6 por Lava, ojo, frena, giro izquierdo cerrado, no atajes Giro izquierdo a 4, 150 por Vadel Giro izquierdo a derecha, no atajes, se abre Giro derecha a 3, no atajes, izquierdo a 6, larga, giro derecha a 4 Giro izquierda a 4, 80, Loma a 80 Derecha a 6, Vadel, izquierda a 6 Derecha a 6, 80, cuidado, salto, pasa cruz del 10, pasa cruz Ojo que no, frena, giro izquierdo a la derecha 100 Giro de aquí izquierda, no atajes, 150 por Vadel Giro derecha a 1 Giro derecha a 1, Zanja fuera, se cierra, 100 por Vadel, pasa cruz de 100 por Vadel, pasa cruz de 100 Cierre sobre el agua Cien Ojo, cierra izquierda para derecha, cinco Cierre, gira a escala derecha No atajes Ochenta Giro, cierra izquierda, ochenta Giro, izquierda, no atajes, ochenta Giro, cierra derecha, no atajes Giro cerrado, izquierda, no atajes Giro derecha 4, media larga, 200, pasa cruce, giro derecha 1, no atajes, giro derecha 1, no atajes, izquierda 5, sigue 80, 100, parvadell, derecha 6, y Loma, 500, ojo, giro derecha 1, giro derecha 1, no atajes, abajo, sigue entre las bocas, salida 100, y Loma, 100, abajo, giro derecha 1, no atajes, 100, Loma, meta, 6, problema, ojo, frenaje, izquierda cerrado, no atajes, Giro derecha 1, no atajes, se abre, Giro izquierda, 3, 4, derecha 6, 80, ojo, cuidado, salto, pasa cruce, 100, 1, Pasacruces, 100 sobre loma, 100, ojo sigue a la izquierda para derecha 5, sigue a la izquierda, 60, pasacruces, gira derecha 1, no atajas, 100, pasacruces, gira derecha, 100, ojo sigue a la izquierda, 100, ojo sigue a la izquierda, 100, gira derecha a la izquierda, no atajas, 100 sobre loma, meta, 100, ojo sigue a la izquierda, 100, ojo sigue a la izquierda, 100, ojo sigue a la izquierda, ¡Gracias!